Jenny, Juanjo, ustedes que pudieron ver el show, nosotros como humildes televidentes encontramos que fue un poquito largo, excesivo el rato de manada, era como ver un recital de ellos básicamente, no era como estar en efectiva de ella. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, yo creo que el show en el espectáculo que es lo que se analiza, hoy día Televisión saca números positivos con respecto a lo que significa el espectáculo como show televisivo más que como un escenario de la canción. Se comentaba de que el promedio a comparación del año pasado que habían tenido un 15 puntos promedio, hoy día este año habían doblegado la cifra y un poquito más, entonces eso había hecho de que mantuvieran un poco más el espectáculo. Maná fue algo súper programado para que la gente entendiera de cierta manera que había que pedir el premio, había que pedir el otro, fue muy respetuoso, fue muy respetuoso y una de las bases en el contrato está en que los grupos no pueden tocar ningún tema que la gente no los conozca, hoy día es una base establecida. Oye Juan, soy súper calado. ¿Sí, Yesita? Corrígeme si me equivoco, que ellos habían... Sí, te equivocas. Listo, gracias. Nunca, nunca, nunca. Oye, ellos habían dicho que querían tocar dos horas... No, en el festival la organización les dijo, oye, ustedes tocan una hora y media y ellos dijeron, pero ¿cómo? Nosotros en un recital tocamos dos horas y media. ¿Por qué al final tocaron las dos horas y media? Es que sé lo que pasa, Yesita. Pero para que estén enojados. Feli, hay mucha gente que cree que en vez de venir a tocar a un festival, que al final yo creo que no deberíamos decirle como el festival de los festivales, sino que el programa del verano, porque es un programa de televisión que tiene una dirección magistral de Alex Hernández que lo hizo muy bien, creen que viene a hacer su propio show. Y Maná, en la conferencia de prensa en la que pudimos conversar con ellos, dijeron venimos a hacer un show de dos horas. Desde un comienzo lo dijeron y lo señalaron así. Sin embargo, tal como dice Juanjo, este año la comisión organizadora, por primera vez y por escrito, hizo una petición de que los artistas firmaran que tenían 90 minutos para actuar, que tenían que hacer solo sandías caladas, repertorios probados de éxito. Porque hay que recordar que también esto se transmite a nivel nacional a través de Televisión, pero también está siendo a través internacional mostrado por A&E Mundo. Entonces, se necesitaba que fuera de esa forma. Y además que también entendemos de que la buena onda, un poco de Maná, de que ayer el baterista haya estado de cumpleaños. O sea, yo creo que no todos los grupos tienen la capacidad de decir, ¿saben qué? ¿Qué quieren escuchar? O sea, nosotros tenemos millones de temas. Ustedes pidan. Eso es una generosidad que, entre comillas, no siempre se ve en realidad. Exacto, porque Juanjo, además, que te gusta Maná, al igual que a mí, o sea, somos los dos únicos de este equipo que les gusta Maná. No sé, me gusta Maná, pero no me va a una hora y media. Pero yo me sentí en el año 95, rejuvenecí. ¿Cómo te va a gustar Maná si todo fue un lifting? Era como volver al futuro, escuchar los antiguos clásicos. Claro, de igual. Es igual. Además, es que los siglos son súper graves, todo el rato prendía ahí la tele, ay, la mariposa, ay, el puerito, volvía ahí a cambiar las cosas, ay, el puerito, ya. El alfate yo creo que vibra con Maná. Grande Maná. Sobre todo que Eva Gómez insistió tanto que era la tremenda banda de rock. Yo nunca había sabido que Maná era tan, tan rockero. Claro, que vienen a rockear. Claro, a rockear, Maná rockear. La presentación yo creo que dejó un poco, quedó al dede por parte en que, no sé si manejaban mal la información del grupo en particular, pero lo que la gente conoce de Maná que en Chile, ¿ves la presentación? Juanjo y Jenny, lo que pasa es que vamos a tener que invitar a Eva Gómez a un recital de Megadeth, de Rolling Stone. Es que hay que decirle a Eva que vaya a ver a Rolling Stone, a Megadeth, Metallica, Megadeth, Metallica, en Onda también con el metal. O que vean la hojita que le pasan al metal, yo creo. Pero es que uno también la envía, ven, de la pescada, por favor. No, pero rockear. Pero ella lo que dijo en el fondo que era el grupo de rock más influyente en la historia. Excelente. Qué buena. ¿Dónde va a ser listón? Hay que ser tan majadero, para no dejar de claro que hay algunos antecedentes que están avalando un poco su ingreso a línea del mar este año. Maná se acaba de presentar como una banda latina en la ceremonia de investidura del presidente Barack Obama en Estados Unidos. Son exitosísimos. Víctor Gutiérrez me decía que son los únicos que hacen en Stable Center, que es como el Movistar Arena de Los Ángeles, como un coliseo, que ellos hacen siete, Julita. Siete estadios, uno tras otro, uno tras otro, y que han hecho el récord de cantante latino que canta en Estados Unidos. Uno de los datos, así como viene al callo que dieron, es de los fans que ellos manejan. Son los fans más fieles que han tenido durante toda la trayectoria de la castilla que tiene Maná. Eso es verdad.